U de gimnasia, danza y acrobacia, ¿devinos cómo se llama? ¿Cómo? Cata. Mirá vos, pero con K. Con K. Con K. Mirá vos. Bueno, vamos a recibir a Néstor Suárez, presidente de la Comisión Técnica de Gimnasia para Todos de la Federación Uruguaya de Gimnasia, para que nos cuente de esto. Buen día, Néstor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien, bárbaro. Bueno, la gira mundial denominada Cata 2023-2024 por parte del Equipo de Desempeño Nacional de Dinamarca. Contanos de qué se trata este Cata y qué significa también. Es así, es así. Es un evento, como tú dijiste, a nivel mundial. Es una gira que ellos hacen de seis meses, que culmina en Uruguay este año. Estuvo recorriendo varios departamentos, como Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Durazno. Vienen a Canelones y terminan en Montevideo. Es un show de acrobacia, de danza, de gimnasia. Este, a cargo del Equipo Nacional de Dinamarca. Eso te quería ver. ¿Se vive la gimnasia en Dinamarca de una forma especial? Sí, se vive la gimnasia. O sea, por eso está englobado lo que es la gimnasia para todos, ¿no? La gimnasia danesa es culturalmente ancestral ya de mucho tiempo. Este equipo se viene manejando así y tiene toda una historia atrás, en donde desde niños hasta adultos mayores hacen actividad física y hacen gimnasia. ¿Qué ofrece? Y un poco es la invitación de este equipo. ¿Qué ofrece este espectáculo? ¿Qué va a ver la gente? Bueno, ofrece un espectáculo. Va a ver mucha música, inclusive de Río de la Plata, de todos los países donde ellos estuvieron. Hay músicas, va a haber danzas, va a haber acrobacias aéreas con Mini Trump, va a haber colchones inflables donde ellos hacen mucha acrobacia. Es un espectáculo hermoso. También malabares, también inclusive con las danzas. Es como que engloban muchas disciplinas a la vez. ¿Y cómo está integrado el equipo? Bueno, el equipo está conformado por 28 gimnastas que van entre los 19 años y los 26 y están acompañados por cuatro entrenadores y coreógrafos. ¿Y las edades? Quería destacar de 19 años a 26 años. Y quería destacar que este evento fue declarado de interés municipal por la Intendencia Municipal de Montevideo y de interés nacional por la Secretaría Nacional de Deporte. Y está marcado dentro de los 300 años de Montevideo. Que agradecemos a la Intendencia y a la Secretaría por darnos este apoyo también. Y a ustedes también por poder difundirlo. Claro. Además se va a desarrollar en el Palacio Peñarol, ¿no? Sí, el Palacio Peñarol va a ser el que va a recibir el evento el domingo 24 a las 18 horas. A partir de las 17 horas ya se puede ingresar. Las entradas son gratuitas y se retiran a través de Red Ticket. Ellos tienen las personas que deseen ir. No hay un límite, o sea, es personal cada entrada. Tiene que entrar a Red Ticket, generar un código QR, que es el que van a leer en la entrada del Palacio para poder ingresar. Bien, esto es importante. La entrada es gratuita, pero sí la gente tiene que hacer ese camino de decir, bueno, entro a Red Ticket para retirar la invitación. O sea, registrarse para retirar la invitación. Exacto. Sí, la única forma de ingresar es a través de Red Ticket con el código QR. Néstor, te preguntábamos cómo se vive la gimnasia en Dinamarca, ¿no? Esta disciplina. ¿Cómo se vive en Uruguay? Bueno, hasta ahora ha sido una fiesta. En todos los departamentos donde han estado, a estadios repletos. Bueno, el último fue el sábado en Durazno, con más de 2.500 personas viendo el show. Realmente es una fiesta para todas las edades. Para todas las edades. Esta es una forma también de estas presentaciones, ¿no? De motivar aún más a los niños, niñas, jóvenes, ¿no? Y también adultos, porque abarca hasta un mayor de edad. Sí, exacto. La mayoría del equipo está conformado por ex gimnastas, aficionados. O sea, hay deportistas totalmente amateurs, no son profesionales, la gran mayoría. Pero justamente es eso, ¿no? El promover la actividad física, la vida saludable, el juntarse para hacer actividad. Bien. Recordamos entonces, Néstor, con la entrada gratuita, ¿cómo hacemos para registrarnos? ¿Qué día va a ser y en dónde? Ahí va. Domingo 24 de marzo, Palacio Peñarol, hora 18. A partir de las 17 se abren las puertas y la forma de ingresar es bajando un código QR para la invitación a través de Red Ticket. Perfecto. Impecable, Néstor. Bueno, éxitos. Éxitos, buen cierre de este gran evento y éxitos. Bueno, muchas gracias y gracias por apoyarnos. Abrazo grande. Bueno, Lu... Gracias.